Abre la puerta También lo sientes Abre la puerta Date cuenta Dale una oportunidad A este amor Que yo tengo Abre la puerta Déjame entrar Te abro la puerta Te abro la puerta Te dejo salir Abre la boca Dime algo Dame un beso Respira de este amor Que yo siento Tócame el cuerpo Doyme conmigo Sueño contigo Y vivamos este amor Abre la puerta Te abro la puerta Y déjame entrar Te abro la puerta Te abro la puerta Gracias por ver el video.